hoy tenemos la mañana libre bueno entre comillas porque miren y les decía ayer que estaba todo descontrolado aquí, ahí se nota y la coquita tiene un jueguito ¿cierto? mire, le pasa eso y como que lo único que hace es desesperarse y esconderlo bajo de ella ¿dónde va mi amor? de la camisa que administrativo, va al banco antes de que después sean todos los feriados y no se pueda ir ¿cierto, coquitas? miren la más embarrada que tiene con esa cuestión quiero usar esa cosa para arreglarles el rascador que siempre me preguntan si lo usan o no lo usan y bueno, te dicen en la cama pero eso está así y sí, miren, lo tienen como, lo tienen destruido ay, no puedo enfocarlo, enfoca esta cosa, ay, quiero arreglarles eso porque rascan ahí sus uñitas, o sea, las frilan pero Gogi ¿qué pasando con tu hilito? estoy viendo Friends y ya ordené toda la pieza con un juguito son las cosas que uso para trabajar, dejé ahí por mientras y estoy en mi baño así que por eso no voy a lavar ropa todavía ordené el closet están los manteles todavía en la ropa sucia pero no los polar porque se destiñen muy rojos hicimos limpieza completa ahí tengo unas poleras que quiero que Daniel me diga si usa o no usa sino para regalarla y unas cremitas que me llegaron que tengo que sacarle fotito la Gogi guato y no he tomado desayuno así que bueno, está en la basura, tengo que botarla limpie por acá esos son los aritos que les quiero mostrar más ratito la robotina haciendo su trabajo mejor inversión de la vida onda, soluciona muchos problemas es bacán te voy a guardar estas cositas me estoy haciendo un pancito con palta la Cami que trabaja con nosotros la mamá hizo pano de asado y nos quedó así que voy a comer pancito hice un juguito de piña ya por fin desocupé toda la losa estaba chata te voy a botar ese chocolate que quedó mucho y hoy día vamos a hacer los chocolates que me mandó la vellita así que robotina hemos cumplido la misión tengo que limpiar el piso todavía y me falta atacar el baño ¡ah no! lo comí a los gatitos hace un calor horrible porque cierro la cortina y la ventana para que la robotina no se me vaya para el balcón para abajo ¿cómo les fue con los trámites? bien y se tentó también con pan con palta y vamos a hacer esos chocitos que les decía para almorzar y algunas otras verduritas quiero abrir el penúltimo día que ecuático del calendario de adviento después de esto va a quedar solo un día a todo esto siempre nos dicen que reguemos las plantas y nosotros regamos las plantas no es que no las hagamos por si acaso como que me rejan y yo juro que las riego bueno la negra la realidad está así porque se cayó sí la realidad se cayó no es que no lo hayamos regado pero ahora está bien va a ser mantenido ya tengo el 23 el labial ¡uh! lo pude sacar hoy va a ser un buen día porque lo saqué fácilmente y es un mate lipstick en un tono miren más oscuro de lo que es pero un burdeo en verdad no es tan oscuro como hablábamos ayer que yo le decía ¿el labio? siren ¿ah? ¿el color labio? no un poco más oscuro que el color labio que osado vamos con este y es el que dijimos 23 ¿dónde está? porque el 24 acá está el 23 el 24 está acá 23 y se abre acá me diga que es una crema de mano ajá sabía de coco lo sabía lo sabía cremita de manos de coco por acá el 23 me está acabando la batería ¡uy! ¿qué es eso? you found Mr. Bones ajá ¡qué loco! ¡ah! no lo puedo sacar ¡qué lindo! no me esperaban para nada esto para nada miren es un pin de kills ¡qué loco! me gusta como algo distinto ¿qué bacán? oye, está llenísimo llenísimo de provis sí, me imagino todo el mundo comprando ¡qué es! ¡qué grande! ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es eso? ¿vanilla? ¿será de vanilla? me imagino ¿por qué? porter Mitch ¿qué loca? ¿por qué no puede ser? ¿vanilla porter? vanela vanela a ver, vanila parece last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day we have our ups and downs but when there's love there's always a way and oh, this time of year we come together to celebrate yes, every time the snow is falling down and it is cold outside we gather around the fireplace ¿cuál está todo el día? con regalitas de navidad galletitas y el 4 está friando ese regalo por allá y la Gogi está comiendo galletas ¿qué está Gogi? me gusta la galleta qué gracioso mira se la angüetean yo Liz este es mi rostro de la mañana estaba revisando el vlog anterior y el Daniel no subió mi amigo o sea, lo que yo me regalaron a mí no, mentira lo que yo regalé y lo que le regalaron a él en el vlog anterior es mi culpa pero sé que me tenía muy problemas porque el Surano se conecta le mostré que el disco Bruce había estado a perder a mi tontero siempre pasa esa cuestión en diciembre todos los dispositivos se están a perder así que bueno no vieron los regalos después yo le regalé una paleta de BS de sombra la verdad estaba muy bonita incluso le hicimos swatch en el video y a la vez le ganábamos un delantal de cocina así que será ya nos bañamos y bueno estoy grabando para el vlog más ¿cómo se viste ayer 22? para el vlog más 23 el día del vlog más 24 porque ayer grabé súper poquito entre reorganizar la vida que parece que hay algunas personas que me entendían a lo que iba que cuando uno hacía cosas distintas como que salía de la rutina en generalidad en general para yo mantenerme como estable le he contado que tengo un rastro medio bipolar y todo como que necesito una rutina bien como marcar levantarme temprano trabajar o lo que sea y después bueno como algo rutinario no sé para qué voy a explicar eso pero si pues no salió bien de la rutina y estaba media así sigo un poco así porque festividades y cosas año nuevo y vamos a viajar a consi no sé qué y fin de año y próximos cursos y ¡ah! tengo mi cosa en la cabeza en verdad especialmente porque terminamos los cursos y quedamos a la deriva hasta los próximos cursos de verano y depende como vayan los cursos de verano qué pasa y obviamente con todo lo de estallido social no es lo mismo está más baja la pega y bueno preocupaciones preocupaciones que todos tenemos ser independiente es muy difícil es muy difícil ¿qué pasa? cuando se me tiró encima así que bueno unimos el vlog de ayer que grabamos súper poco grabé la última clase que tuve antes de la navidad un poquito ya ahora esta semana quedan puros exámenes finales nomás el jueves y el sábado el viernes hay clases de automaquillaje y ya en Santiago por lo menos la próxima semana no trabajamos viña va a estar abierto si alguien quiere clase de automaquillaje o si quieren regalar o para navidad o lo que sea así que eso vamos a grabar hoy día está como el almuerzo y de ahí vamos a grabar del almuerzo en adelante para hacer el vlog más de mañana así que va a ser una cosa media mezcla tenemos que ir a comprar tarjetitas para marcar los regalos ya armamos los regalos del conserje de acá y todo pero no los marcamos así que tenemos que comprar alguna tarjetita y nos tocó llevar el picoteo o sea como cosas para sumar el picoteo que tiene la mamá de Daniel porque la vamos a salir a la casa de los papás del Daniel hoy día así que tenemos que ir a comprar eso igual antes de que queden embarradas yo creo que vamos a ir al tiro en un ratito va a abrir el mola así que vamos a ir peyá y hoy día vamos a ir a mostrar donde mi mamá se supone pero no han hablado con ella no han envuelto el regalo de navidad del señor Pololi y ni siquiera sé obvio que no tengo un regalo ni siquiera sé de qué tamaño es porque todavía no lo veo en persona por lo tanto no sé qué comprar para envolverlo porque es más o menos grande ay pero mi amor está puro haciendo toqueteando le dio un pelo ya bueno pero después me sacó el pelo si un regalo súper grande es gigante de portar una casa entonces ¿cómo llevar papel para envolverlo? no sé en verdad o sea no sé de qué porté ¿verdad? ¿por qué no sabes? ¿por qué no lo has visto? ¿ah? ¿y lo compré tu mamá? no lo compré yo pues es mi regalo está en la casa mi mamá pero lo compré yo lo mandé para allá que es distinto y tengo otro escondido por acá ay yo también lo compré yo lo mandé para la casa mi mamá ¿en serio? a ver por último tú y está en la casa tu mamá aprovecha que mi mamá me la encontré ¿y te la envolvió? no sé yo tengo un regalo escondido acá en la casa ¿en serio? sí escucha tengo un regalo regalo de comprar otro no es que están sacando cosas cálculos tenemos por reservar bueno yo te compré dos regalos ¿me compré estos dos? sí o mucho voy a tener que comprar otro no no vas a tener que comprar otro compitiendo de quien compre verdad lo mismo mi amor yo compré pero es que los dos regalos que te compré yo se relacionan o sea uno va con el otro ¿cachai? así que podríamos decir que es un regalo miren el guato como se vino a amasar guato y a ti ¿qué te regalaron? es que no le regalamos no no le regalamos hay gente que le regala son mascotas nosotros no ellos no son católicos te dicen que ven en la navidad ay guatito así que eso ¿qué más tenemos que hacer esta semana? el viernes tenemos que ir a hablar con el cura y nuestros padrinos ¿te he visto el certificado de autismo? sí lo tiene mi mamá hay que pedírselo eso nada más eso les quería contar es obvio si cada uno se tiene que bautizar no te puedo prestar el mío no los padrinos sí porque Carlos ya lo tiene Carlos va a ser mi padrino de iglesia ya tiene sus certificados y cosas así que eso nos vemos más ratito vamos a ir a casa idea a ver si encontrarán más tarjetitas de esas de perrito nos cortan en oferta ahora no sé y nos vemos más ratito miren él es uno de los gatitos del edificio que lo cuidan los conserjes hola gatito miren sus ojos qué lindo este es como más regalón porque allá hay otro pero a eso no le gusta que lo tomen no, no tiene parece un gato que lo ven tratando de ver si tiene un coquito yo creo que es gata quiere jugar con qué con qué está tratando de jugar allá está el otro que no sé si es gato o gata pero ese no es como tan amigable y andan juntitos para todos lados se fijan que tiene collar la tienen casita comidita aquí el otro gato que les roba la comida aquí estoy esperando porque alguien lo recuerda ya del auto cuando vamos a salir del auto sí, bien ¿qué les pasa? yo no sé si Daniel solamente es demasiado distraído o los hombres son en general yo lo puedo generalizar pero también se le queda todo todo ¿cierto? el mall abrió hace como 30 minutos y miren está demasiado demasiado lleno nosotros vamos a Jumbo en verdad y queríamos ir al del costanera pero a mí el costanera me carga siento que se llena más que todos los moles o es mi impresión no sé así que ¿vinimos al alto de las Conde? y parece que está igual y parece que está igual todo el mundo está comprando el regalo cuéntenme a ver seamos sincerémonos ¿quién está comprando el regalo ahora? hoy día igual ahí se entiende hay gente que trabaja como full en diciembre y en verdad no tenéis tiempo de comprar regalo pero igual cuéntenos abajo nosotros nos faltan solamente las tarjetitas pero lo que descompraron el día 24 24 mismo sí ya pero ¿saben qué? 24 no esto lo van a ver hoy día sí pero tal vez en la tarde cuando ya está todo cerrado ya pero hoy día 24 noche buena ¿está emocionado mi amor por la Navidad? no por la comidita navideña por pasar con su familia eso sí al final ¿lo va a pasar Lorenzo con nosotros? sí parece que sí el Lorenzo y Lorenzo van a estar acá en Lamparo después de las 12 la Navidad es más entretenida con niños sí algún día tendremos una Navidad entretenida algún día vas a tener que ir a la Navidad con Pascuero o vas a tener que salir a buscar los renos en el cielo con la campanita los renos en el cielo ¿tis hicieron eso alguna vez? sí allá va y alguien tocó una campanita y tú ¡oh! lo vi, lo vi! y jurai que lo habías visto nos dirán ¿cómo fue el corte el amarillo decían que estaba volando ahí? eso es muy pro a mí no me hicieron eso solamente ¿para qué lado me aburco? ¿para allá o para acá? no sé si estamos en estación en Toyumbu en el pololi haciendo la buena acción del día compramos frutillas que están en el suelo compramos bebida para almuerzo compramos papeles de regalo que combina con mis uñas no puedo mostrar nada más porque tengo todas las manos ocupadas no tenemos nada en comprar las cosas para picar voy a hacer un dip de berenjena ¿en serio? que rico de berenjena con ajito berenjena asada ¿es demorado? ¿van a salir? sí y en de entrar ¿en de entrar? en de entrar con ticas compramos frutillitas perdóname por tocarme el pelo siempre me dicen que tengo un tic pero sí tengo un tic frutillas, plátano para hacerlo con chocolate varios me preguntaron no, varios no me preguntaron si el chocolate duraba o no derretido y sí porque lo mezclamos con crema para que no se vaya a solidificar y eso así que ahora estamos en un taco escuático miren bueno es que aquí sale la gente que vino al supermercado y al molpo miren el baño de los niños mi mamá le compró un baño con pastito y un árbol y ahí el pasto se lo cambian cada uno ¿es cambiarlo? sí qué loco ¿les gustan esos nuevos baños niños? sí esos son galletas o no sí ¿qué haciendo? ¿qué haciendo los niños? ¡uy! sí vinimos a comer donde mi mamá que nos cocina cositas recién hechas no pedimos comida al alemán experto se llama en wrapping muy bueno se ve bueno ¿no? ¿está bueno? se ve bueno ¿se ve o está? ya comimos nos vamos a la casa a descansar a arreglarlo que voy a grabar un look navideño espero y el año vio la caja de sus regalos o sea no por fuera pero vio el tamaño y yo ahora quiero saber más lo que es no hay que saber hay que hacer sorpresa mi mamá nos quería adelantar un regalo y yo no lo que te brinda mi mamá así que bueno eso vamos a dejar el vlog hasta acá que tengan una linda muy linda noche buena una linda navidad muchas gracias por acompañarnos en estos vlogmas queda uno vamos a ver si seguimos grabando todos los días o un vlog o dos vlogs la verdad es que no prometo nada de aquí a año nuevo vamos a subir algo pero no sé si todos los días vamos a ver cómo están los ánimos cómo está la cantidad de trabajo y todas esas cosas así que eso que lo pasen súper bien un besito de nuestra pequeña familia y nos vemos nos vemos próximamente bye chau 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 Gracias por ver el video.